El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, dio a conocer que continúa trabajando a paso firme para embellecer la capital con el programa Juntos Renovemos Chetumal. El mandatario informó que a través de la Secretaría de Infraestructura y Transporte del Estado de Quintana Roo, hemos atendido 20.304 metros cuadrados en limpieza de camellones, y poco más de 1.000 metros cuadrados correspondientes a labores de bacheo, comentó, marca de verificación blanca continuamos trabajando a paso firme para embellecer nuestra capital con el programa Almohadilla Juntos Renovemos Chetumal. A través de arroba Sintra informa, hemos atendido 20.304 metros cuadrados en limpieza de camellones, y poco más de 1.000 metros cuadrados correspondientes a labores de bacheo. pic.twitter.com barra lag fitux, carlosjoaquín, arroba carlosjoaquín, no gubember 28, 2018 en este sentido. El titular de la Sintra, William Conrado Alarcón, detalló que se atendieron las calles Bugambillas desde la calzada Veracruz hasta la calle Juan de Dios Pesa. Juan de Dios Pesa entre Bugambillas e Isaac Medina. La avenida Revolución entre Otompe. Blanco y Antonio Plaza, Antonio Plaza entre San Salvador y la avenida Revolución, la avenida Javier Rojo Gómez entre San Salvador y avenida Insurgentes, a Arón Merino entre Juan de Dios Pesa y Eric Paolo, entre otras. En lo que va de esta administración encabezada por Carlos Joaquín, han invertido más de 359 millones de pesos en obras de infraestructura urbana, entre las que se encuentran edificios, domos y calles en Chetumal. Para este año, se estableció una inversión de 294 millones 599 mil pesos para 36 acciones de infraestructura para contribuir al desarrollo del municipio, y disminuir la desigualdad entre el norte y el sur, como el programa Juntos Renovemos Chetumal. En Chetumal se han invertido 359 millones de pesos, que se dividen en infraestructura urbana con 198 millones de pesos, en edificios para la seguridad pública, 60 millones de pesos, en infraestructura educativa, 1 millón 7 mil pesos, asimismo, en infraestructura para la sociedad, 25 millones de pesos, en espacios deportivos y recreativos, 24 millones de pesos, en electrificación, 30 millones de pesos, en estudios y proyectos, 2 millones de pesos, en domos, 7 millones de pesos, en la obra Acceso al Parque Industrial con Recinto Fiscalizado, 4 millones de pesos. Con información de Twitter, lajornadamayaycrow.gov anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments. Comentarios PowerEva